¡Hola, Pepe! ¿Cómo te fue la zapatería? Genial. Entre el calor y las gordas que vienen a comprar, hacen una combinación divina. Dos días más así, termino suicidándome, chupándole las plantillas a las clientes. Y encima tengo una contractura que no me deja vivir. Me haría también un masaje. Me gustaría que haya una esposa... ¡Ay, qué casualidad! ¡Hay una acá! Pepe, ¿y mi espalda qué? ¿Eh? ¿Vos sabés las cosas que yo estuve haciendo hoy durante el día? ¿Qué cosas, Moni? ¿Sabés qué leí? Que de tanto bajar y subir el control remoto te pinza el ciático. Si te lo va a dejar, así me va a pasar. ¡Oh, Pepe! ¡Ay, mira lo que es una piedra! ¡Uy, Dios! ¡Y la vida es en mí! ¡Pepe! ¡Ya está, ya está, Moni! ¡Ya está, ya está, Moni! ¡Están los chicos, Moni! ¡Por favor! ¡Ya te... ¡Ya arreglo lo de los chicos! ¡Déjame a mí! ¡Están arriba los chicos! ¡Sí, sí bajan los chicos, Moni, corta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Para, para! ¡Déjame a mí! ¡Coki! ¡Paola! ¡Bajen! ¡Hay que limpiar las obras del mediodía! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Te das cuenta, Pepe? ¡Tenemos diez minutos! ¡Nos van a sobrar como siete! ¿Siete? ¡Sí! ¡No pensé que tantos! ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡Argento! ¡Argento! ¡Aquí, agente J! ¡Déjame en posición, agente H! Dos centímetros al lado suyo, agente J. Gracias, agente H. ¡Argento, argento! A ver, repasemos, repasemos. ¿Quiénes somos nosotros? A ver. Los del Servicio de Seguridad de la Cuadra. Muy bien. ¿Cuántas veces le dijimos que nos deje la puerta sin llave? Así, entra cualquiera, viejo. Pepe, Moni, no interrumpimos nada, ¿no? ¡No! Íbamos a tener relaciones sexuales, ¿está? Pero para no perder la costumbre, iban otra vez a ser incómodas. Igual creo que en uno o dos meses vamos a retomar, ¿no, mi amor? Sí, 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 sí. Es que nos entraron a casa y nos desvalijaron. Nos llevaron todo, todo. ¡Ay, qué lost! ¿Te me arreglás la camisa, Moni? Sí. ¿Y qué les robaron? La tele, la video, unos aritos de plata de ella, el contestador automático. ¡Uy, se lo llamó alguien! Esta vez zafaron, ¿eh? Pero estos chorros van a volver por algo más caro. Algo más caro, entonces acá no viene, no hay nada. Ahora se les llevaron toda la porquería chiquita, pero en cualquier momento vienen con un camión de culate y se llevan toda la porquería grande, yo los conozco. Bebé, ¿escuchaste? Dijo la porquería grande. Trae a tu mamá, casi no le pagamos geriátrico. Ustedes son víctimas de la ola de seguridad que cubre el barrio. ¿Qué piensan hacer? Bueno, no sé, saldremos a atropellarlos con el auto y les clavamos unos anzuelos acá. Cuando los encontremos, les metemos un palo. No, ay, por favor. María Elena, por favor, te tomas un palo. No, tranquila, tranquila. Bueno, lo que pasa es que me sentí invadida. Entraron a mi dormitorio. A mí me da mucho miedo. A mí también me daría miedo tener a este en mi dormitorio, mamá. Argento, voy a revisar la casa, permiso. Sí, me encanta la charlita esta divina. Ahora pregunto, ¿qué carajo hace esta reunión de vecinos en mi casa? Nosotros preguntamos, señor, pero nadie en la cuadra quiere que usted entre en sus casas. Perdón, perdón. ¿Me perdí algo? No, si quieres retomamos. Tirate lo que es vertido arriba tuyo. No, 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 está bien, está bien. No, yo lo hago, no tengo problema. No, no, venía a decirle que es una lástima que lo hayan robado. No, a mí no me robaron, lo robaron a ellos. Parece que el auto que está en la puerta, que tiene el vidrio roto, le sacaron el pasacassete y le escribieron, ¿Lavame sucio? Es el suyo. ¿Lavame sucio? Es el mío. Ay, por favor, qué horror, esos ladrones todavía deben estar en la cuadra. Tranquilos, por favor, tranquilos, la situación está controlada, no hay ningún inconveniente. Nosotros nos vamos a hacer cargo de la seguridad de esta casa y de todas las casas, de todas las manzanas y de todas las manzanas linderas. Porque nuestra empresa, el lema es, ante todo, la responsabilidad. ¿Cerveza no quedó más? No. Bueno, vamos. Sí. Oh. A ver, Pepe, mirá qué cara detrás, está destruido. Yo sé lo que se siente, Pepe, ¿eh? Robaron nuestro dormitorio, no me expliquen nada. Pero yo en el auto sí hago cosas. Hay que comprar un revólver, ya está, me lo rompieron. No, 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 Pepe, no, no. Estamos en contra de la violencia, no. Mirá la que habla, la que dijo que hay que pasarle por encima con el auto, clavarle una angela dentro del ojo, eso dijo. Hay que comprar un revólver. Ay, y ustedes también tienen que hacer lo mismo. No, hay otras maneras de protegerse, Pepe, pensalo. Sí, por ejemplo, comprándose un perro guardián. Ah, no, pero nosotros ya tenemos un perro guardián. Fatiga. Fatiga, cach. Fatiga, cach, attack. Mat. Attack, mat, cach. Se ve que está dormidito, pobrecito, pero cuando se despierta es una fiera, ¿eh? No, papá. Hay que tener una bestia salvaje, un rottweiler capaz de con sus colmillos clavar la carne como si fuera el aire. Ay, dardito, amor, mañana a la mañana me compras uno de esos que echan espuma por la nariz. Estamos en contra, nosotros de armas de fuego y todo tipo de manifestaciones violentas. Vamos, amor mío. Vamos, vamos. No, yo odio la violé. Si así hay algo que odio, la violé. Si, amor, no, no. Y más la van a odiar los ladrones cuando mi rottweiler les arranque las... Contame, Moni, ¿qué te dijo nuestra querida vecina la última vez que la llamaste para decirle que su perro deje de ladrar? La llamé hace media hora, Pepe, y me dijo que la corte con el ring porque lo hacía ladrar. Ahora todo lo hace ladrar. Todo lo hace ladrar, todo. Voy al baño, tiro la cadena. Me siento, prendo la tele, ladra también. Es una cosa que pienso y ladra también. ¿Qué tengo que hacer? Decime, decime vos. ¿Y si no respirás? No, mi amor, no. Lo que pasa es que si papuchos no respiran, no les llega el aire al cerebro. Y esa es una experiencia que nunca viviste. Ay, Jocky, igual que vos teniendo relaciones sexuales. Es una experiencia que nunca viviste. ¿Y vos, Pau? ¿Yo? Sí, contale a Papucho que está acá al lado nuestro. Mira, papá. Las tostadas te salieron muy bien. En serio, salieron muy lindas. Sí, están muy buenas las... Pepe, tengo una idea. Si le envenenamos la comida al perro... Sí, vas años haciéndolo con nosotros y nunca nos hizo nada, mamá. Papucho, hace dos semanas que te compraste revólveres y ni siquiera me lo dejaste tocar. Coqui, los revólveres son para que los usen adultos responsables. Tiene razón la mami. Lo guardó por cuestiones de seguridad. Y no me dijo dónde. Ahora, lo único que saben hablar es de revólveres. ¿No podemos hablar de cosas más importantes? ¿Como por ejemplo yo? Tenés razón, Paola. Contale a la mami y a papi por qué llega hasta las dos de la mañana noche. Chepa, ¿y qué tipo de revólveres es ese que compraste? ¡Ay, voy yo! ¡Ya voy! No puse la molestia, pero nos tendrían un poquito de carne cruda... ...porque nuestro perro se comió la que teníamos en el freezer... ...y le agarró como un ataque de hambre ahora. ¿No le alcanzó con el gato del vecino? Bueno, perdón, el gato lo estaba provocando. ¿Y el brazo del chico del delibre de pizza? ¡Ay, Marielina! Te mire, ¿y vos sabés que me haces acordar a alguien y no puedo darme cuenta a quién? ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡La muñeca inflada y cómplica! ¡Ay, sí! ¡Ay, verdad! ¡Es parecida, es verdad! Bueno, es que estamos vestidos así para protegernos... ...porque Pati todavía no nos reconoce como sus dueños. ¿Lo llaman Pati por qué? ¿Por Patricio? No, por el comisario, Pati. Nos pareció muy dulce. Además queríamos disculparnos por el tema de la medianera. ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué le pasó a nuestra medianera? No, que... No, que Pati la atravesó con los dientes. ¡Ay, Pipi! ¡El perro atravesó una pared de ladrillo con los dientes! ¡Escuchaste! No, hombre, un agujero chiquito hizo nada... Sí, del tamaño de un cráneo humano. Ay, yo sé que Pati es molesto, es gruñón, tiene mal olor... ...pero en el fondo es bueno. Bueno, no se preocupen. Es lo mismo que mi mamá piensa de mi papá. ¿Escuchaste eso, Moni? ¿Escuchaste? ¡Pipi! ¿Qué? ¿Pero cómo querés que escuches? Si tú ronquidos no me dejan escuchar. Pepe, ahí escuché, ¿qué fue eso? No sé por eso, te pregunté a vos, ¿qué fue? ¡Ay, Pipi! Para, para, ¿qué hacemos? Tendremos que llamar a la policía, ¿no? Yo no voy a llamar a la policía por algo tan pequeño y yo no tengo miedo, Moni. ¿Cuál es el teléfono de la policía, Moni? Siento algo. ¿Qué sentís? No, 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 ¿qué es siento algo? Siento, siento... Siento... Siento, ciento trece. No, 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 pará, pará. Esa es la hora. Voy a probar con el ciento uno. Bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Pipi! ¿Qué pasó? Tu hija en el otro teléfono hablando con un tipo con una voz muy gruesa. ¡Ay, Pipi! ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo único que te pido, por favor... Sí. Decime dónde están las balas. ¿Dónde las escondís? Bueno, Pepe, las escondí. Para que coge con su mente infantil o las encuentre. Pero yo con mi mente infantil tampoco las encuentro. Están en tu copa de fútbol cinco. No, no te metas con lo que más amo en la vida. ¿Tu familia? Iba a decir las copas de fútbol cinco, pero la familia también está bien. Están ahí, mira. ¿En cuál? Pepe, lo único que te voy a pedir es que si tienes que hacer algo terrible lo vas ahora, porque tengo miedo de que... ¿De qué? Tengo miedo de que se haya llevado la tele. No me digas eso, Moni, porque me puedo morir. No me digas eso, porque si se llegan va a robar la tele. Sí. Dios mío, vamos a tener que charlar todo el tiempo. Pepe, nuestro perro fatiga. ¿No tendría que estar ladrando? Y sí, pero acá está. Vení acá, fatiga, hijo. Ay, mira. Pásame largo. Es tan cagón. Tranquila. ¿Qué? Tranquila. Tranquila, tranquila. Tu marido está dispuesto a todo, ¿sabes? Ilumina acá, no, abajo. Con las dudas ponete adelante, Moni. Si me llegue a pasar algo, doná todas mis cosas a los comedores infantiles, ¿sabes? Pepe, ¿qué comedor va a querer recibir tu colección de revistas eróticas? Viene desde el fondo. Ay, Pepe, tengo miedo, estoy preocupada. Dejame a mí. Justamente por eso estoy preocupada. Ilumina el recorrido. Sí. Te agarré, bruto. ¿Dónde estás? Te voy a cagar un tío. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡No! y ahora... ¡Quietos, disparo! ¡Pepe, no! ¡Pepe! ¡Pepe, te dieron en el pecho! No, a mí no, no, no. ¿Cómo? ¿Y el disparo? ¿Te acordás del perrito de los vecinos? Sí, ¿por? No sé, me parece esto un problemita y se murió. Pepe, volveme a explicar todo de nuevo. Por favor, ¿cómo fue que le pudiste pegar un tiro a un perro? Es que no parecía un perro, no. Ni yo vi una cosa grandota, negra, con dos ojos rojos, enormes, parecidos a los tuyos cuando te sacás con flash. Y se ve que hizo un movimiento raro y me asusté y ¡pum! Le disparé, ¿entendés? ¿Y cómo, cómo sabes la diferencia entre un perro y un ser humano? Es que parecía un ser humano, pero bajito, así como mamá. ¡Ah! Bueno, no sé, yo traté de proteger a mi familia. Papucho se lo quiso cuidarnos de una situación violenta, por favor. No sé. Voy a ir a ver el cuerpo. Ay, coqui, me das asco. Ah, sí, pero no me llevé seis materias a marzo. No eran seis, estará, eran cinco. El té de Cooper no cuenta. Bueno, hijitos, hijitos, es muy importante lo que pasó acá. Esto nos deja una enseñanza a todos. ¿Qué enseñanza? ¿Qué carajos? Si vayan a dormir no me rompan, mamá. Vayan, vayan. Sí, yo soy medio. Gracias, amor. Pepe, yo no sabía que vos eras capaz de hacer tanto por mí para cuidarme. Me sorprendiste. Sí, yo también me sorprendí, la verdad. Pepe, ¿qué hay de cierto en eso que donde vos pones el ojo, pones la bala? ¡Bala! Mmm, ¿quién es tiroteo y también? Pepe, vamos a la cama a ver si ahí también das en el blanco. Vamos. Sonó la campana, gracias a Dios. Pepe, esos deben ser los vecinos. No, 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 no puede ser, Pepe, no puede ser. ¡Shh! ¿Quién es? ¡Nosotros! ¡Los vecinos! Pepe, son de esas, ¿qué vamos a hacer? Nada, no se hace nada, no se hace nada. ¡Ay, ay, ay! No, no, no va a pasar nada natural, es como... Bueno, despertamos y si ellos no sacan el tema, nosotros no lo vamos a sacar. ¡Guarda eso, Pepe! ¡Espera! ¡Natural, natural! ¡Es como que estamos muy bien! ¡¿Quién es? ¡Ah, don María Elena, qué pasó? Escuchamos un tiro. ¡Oh! ¡Pasen, por favor! ¿Hay heridos? ¿Están bien? ¡Pero por favor, ustedes no lo escucharon! Estamos bien, mira, vos dices que escucharon un tiro. ¡Oh, qué! ¿Y qué, 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 qué? ¿Y qué, pero por qué vinieron ustedes, lo que no entiendo yo? ¡Pero porque escuchamos un tiro, te estamos diciendo! ¿Por qué? Hablá un poquitito, vos decís... Un tiro, un tiro, dicen ustedes. No creo, un tiro. No puede ser un tiro porque si no el perro de ustedes estaría ladrando ahora. ¡Hace rato que no lo oigo ladrar a Paty! Pepe, decíles... El perrito... Está haciendo la... O sea... Está durmiendo el sueño eterno. Pepe... Pepe... Quiero hablar con ustedes. Siéntense acá. No estoy bien yo. Estoy... Estoy medio tiradito. Eso me angustio. Estoy mal, estoy mal. Y lo que les quiero decir de corazón, ¿eh? Yo no soy de hablar. Los quiero mucho a los... Mucho, ¿eh? Y a mí es muy importante que ustedes me quieren a mí también. La verdad... ¡No! Pepe, dale. No les voy a decir nada hasta que no me digan que me quieren los dos. Pepe, dale. Bueno, ¿pero qué pasa acá? Bueno, yo les voy a contar todo, pero me van a tener que dejar terminar. Sí, dale, dale. Sí, bueno. Le pegué un tiro al perro de ustedes. Fue sin querer. Todo fue culpa de él. Terminé. ¡Patty! Está... ¿Vivo? Sí. No. ¿Dónde está? En el jardín. Es la montaña negra. No le va a cerrar. Va, yo no le re. ¡Atánse a mi pati! No, te voy a explicar. Es muy importante. Escuchá con mucha atención, María Elena. Hubo un ruido nocturno muy fuerte. Se asustó mucho Mónica y la agarró como un ahogo. Me dijo, Pepe, baja, ayúdame. Ella se asusta y bajo. La escalera está por acá. Yo estaba un poco asustado. Y salgo al jardín y hay un ladrón enorme con dos ametralladoras. Pati Divino percibe que me va a disparar y salta a defenderme. Y fue un tiroteo en el medio quedó. Fue así. Pero si nosotros escuchamos un solo tiro. Es que fue todo al mismo tiempo. ¡Pum! ¿Le pegaste un tiro a mi perro mientras estaba desfescando? Cagó fuego. Literal, literal. ¿Está muerto? Sí, mi amor. ¿Y cómo lo sabes? Porque le tiré el palito ahí. Le pegó en el hocico y no lo fue a buscar. ¡No lo amaste, Pati, Pati! Diez veces una morsa está ahí muerto. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Hago cafecito? Bueno, ya les pedí perdón. ¿Qué quieren que haga? ¿Que les regale otro perro? No, dejá. ¿Para qué? ¿Para que practiques tiro al blanco? No, 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 no. Mataste a un ser inocente. Ah, bueno, perdóname, María Elena, pero tan inocente no era, ¿eh? Porque se comió el gato del vecino, se gastró el brazo del chico de la pizza y del delivery. Y si lo dejábamos un ratito más, se ponía un desarmadero en un Warner. Escuchá, la verdad. Bueno, entonces, quiero que me devuelvan lo que me salió a mi Rottweiler. ¡500 pesos! ¿Qué? ¿500 pesos? Ay, María Elena, te estafaron. Sí, sí. ¡500 pesos por un perro que no paraba de ladrar, que se dejó pegar un tiro, ¿no? La próxima vez comprate un hamster, son más limpitos. Bueno, entonces, ya sé lo que quiero. Tarde llegaste, se lo prometí a Moni, eso ya. No, eso no. La pistola. Me dejás y la doy, Moni. Pepe, la otra. Sí, sí, la quedé, la... Bueno, bueno, bajo. Vamos. Vamos. Ahora entiendo por qué la casa no salió tan barata. Sí, no te quería pedir perdón por las cosas que te dijimos anoche. No, está bien. Porque vos no mataste a Pati a propósito, ¿no? ¿Vos no mataste a Pati a propósito? ¡No! No, yo no. ¿Cómo decís eso? La verdad que te quería perdonar. Muchísimas gracias. No, de nada. No. Bueno, no. Bueno, para que quede todo bien y que volvamos a ser amigos, devolverme el cuerpo de Pati, ¿eh? Está todo bien, ¿eh? ¿El del Pati? Sí. El del Pati, porque le queremos dar cristiana sepultura al pie del arbolito que teníamos en el jardín. Donde ahí hacía sus necesidades, salvo esa última vez. No estoy... No estoy... Me quedé, se me ha... Y yo te quería dar... Pero hay un favor, si me... Me gustaría, por la fea macala que me mandé, si lo podemos enterrar nosotros, lo hacer con esta familia. Te hace sentir mejor eso. ¡Oh! Perfecto. Gracias. Bueno, ya. Es que esto es muy doloroso. Ay, bueno, ya pasó, ya pasó. ¡Ay, Dios! Hoy a la noche lo enterramos. Hoy a la noche le damos salsa mutua. Ponerle el huesito al lado de él, que era el juguete preferido. Siempre jugaba. Yo quiero que esté bien en él más allá. Está muy bien. Porque todos los perros van al cielo, ¿viste? Sí, van al cielo. Todos van allá. Sí, sí. Bueno. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Moni. Sí, está. Deja a Juanes. Sí. ¿Qué pasó? Hay un cambio de planes. Me trajeron los... Hay que enterrar al pati acá. Señores del personal de seguridad, queridos vecinos, queridos y entrañables hijos de nuestros vecinos, excelentísima esposa. Perdonen la emoción, pero quisiera decir unas palabras en nombre del difunto pati. Pati. Pati era como de nuestra familia. ¿Te vamos a extrañar? Su muerte no fue en vano porque pati nos enseñó que las armas de fuego no sirven para nada. Dicho esto, ahora sí. Pati, adiós. 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 ¿Qué bien te he salido? ¿Se crecieron que estaban enterrando al perro, mamita? Soy súper genia. Pero estaba tan pesado el honka que parecía que estaba el rope adentro. ¿Qué le pusiste? Nada, Pepe. Tonterías. Tus trofeos del fútbol 5. Tus discos de Operación Triunfo 7. Y los videos pornos del nene. ¿Mis trofeos? ¿Mis discos? ¿Mis videos? ¿Mis videos? ¿ left? ¿Max ¿Vale?